Un hombre de indivíduo se ha involucrado en calle Cienica el propio Ciencias lo tengo que hacer no tengo bocas ¿está bien? ¿está bien? ¿está volando? ¿Anda no? Base Base El de calle Seneca El 330 en calle Seneca Base Base, el 330 en calle Seneca Lo he repetido, la decisión de que ha salido me tiene portada El 9-0 que está metido en el portada número 3 Iba a dejarse con pantalón por ahí sin camiseta La policía, ¿puede abrir? No espera usted A meterle algo Nada, nada, ya está solucionado Vamos Vamos El 330 ¿Por qué? No tenemos Una descripción del individuo Tanto en corto y sin camiseta con eso Sí En 16 y en caldo Si es aquí ¡Salta para fuera! ¡Salta para fuera! ¡Sal, sal! Sal para afuera ¡Sal para afuera! ¡Tira hasta el suelo! ¡Tira hasta el suelo! ¡Que te pido el suelo! ¡Ayuda! ¡La mano atrás! ¡Jual la mano atrás! ¡La mano atrás! Porque te guía al compañero ¿Hay alguien que va contigo ahí? Es con un segundo A ver Sí, sí, vamos a ver ya, ya no lo he hecho, pero con tu compañero nos lo he dicho, ¿cómo estaría fijando? Claro, por eso, por eso, sí, sí. 12, ¿no? Ah, 12, nada. Adelante, 3.30.